Bien, y hubo excepciones que comienzan hoy a regir nuevas actividades que se suman, además por los planteos que se venían haciendo, y allí, en ese lugar, está el señor Lucas Cura, obviamente con una de las actividades que son consideradas hoy también esenciales, como la de los odontólogos. Lucas, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Soy Mariano, buen día para todos. Bien, así es una de las actividades que comenzará a estar aceptada luego de lo que fue la confirmación que llegó de parte del presidente Alberto Fernández y, en cierta forma, lo que va a comenzar a ser esta flexibilización. Pero bueno, vamos a ver hasta qué punto es así. Nosotros estamos junto a Matías Cefino, él es el presidente de la Asociación de Odontólogos del Noroeste de la Provincia de Santa Fe. Bueno, Matías, buen mediodía, gracias por estos minutos. ¿Y hasta qué punto es así, estudió los odontólogos? ¿Ya van a poder comenzar a trabajar de forma normal o cómo va a ser el método de trabajo? Bueno, gracias por acercarse para poder difundir un poquito esta información que está un poco confusa. Lo que salió desde el Gobierno de la Nación fue avalado por la provincia y por el director provincial de odontología, pero la flexibilización, cuando uno se mete a leer lo que es el protocolo, vuelve a hablar que por 15 días, y esto es importante remarcarlo, siguen siendo exclusivamente urgencias. O sea, no hay posibilidad de seguir atendiendo de forma normal como se venía dando y por 15 días, según la dirección provincial de odontología, se hacen urgencias exclusivamente por parte de los odontólogos. Bueno, para la gente que está el otro día y que lo entiende mejor, si alguien quería realizar alguna consulta o algo, no lo va a poder hacer, salvo que sea solo por urgencia. Exactamente. ¿Y esto por qué se da? Se da porque en este momento de la cuarentena y lo que estamos viviendo, la parte odontológica se encuentra, como bien salió en un comunicado del New York Times, como la profesión de mayor riesgo de todos los trabajos y profesiones que hay. Entonces, si nos estamos cuidando entre todos, la parte odontológica, que es la de mayor riesgo, tanto para el profesional como para el paciente, en este momento no lo podemos abrir libremente. Y por otro lado, esta es la parte de salud, digamos, por otro lado, la parte de rentabilidad o económica, si se quiere, tenemos un grave problema porque tenemos una falta de insumos total o lo que se consigue, te doy un ejemplo, la caja de barbijo de 50 barbijo, nosotros la comprábamos a 200 pesos y en este momento se está consiguiendo entre 2.000 y 3.000 pesos. Entonces, cuando uno consigue el kit de bioseguridad, el tema es quién lo paga, porque en la obra social no se está haciendo cargo, el paciente paga su obra social que quiere que se haga cargo y el profesional, luego de las devaluaciones que venimos paga siendo, más esta actual, no se puede hacer cargo del kit de bioseguridad que ronda los 2.000 pesos. Sí, está claro que no es simple desde lo económico, pero hay preocupación también desde los sanitarios puertas hacia adentro para los odontólogos, digo, a la hora de trabajar, más allá de que va a ser solo por urgencia. Mirá, yo el otro día tuve que atender una urgencia con todo el kit de bioseguridad, con la máscara y realmente la parte psicológica de uno también se ve afectada porque cuando uno termina que tiene que de determinada forma sacarse toda la vestimenta, que tiene que esterilizar después, que tiene que contaminar todo el consultorio. Esto por ahí también lo quiero aclarar, nosotros fuimos preparados en la facultad para todo lo que es la parte de bioseguridad, de esterilidad, entonces nosotros no es algo tan nuevo. Lo que sí es que nosotros estamos preparados en tanto y en cuanto esté la bioseguridad a nuestro alcance, tanto físicamente como económicamente. Lucas. Solo los escucho, no sé si querían hacer alguna pregunta. Sí, para que la gente que nos está mirando lo tenga en claro, ¿qué hoy está considerado una urgencia y cuál es el horario en que pueden atender? Digo, el horario que están habilitados para atender. Bien, le traslado la pregunta entonces a Matías. Soledad que está en el piso consulta, ¿a qué se va a determinar la urgencia? Digo, ¿cuáles son los casos que están comprendidos dentro de la urgencia? ¿Y en qué horario van a poder ser atendidos estos casos? Mirá, para no ir detallando que son varias situaciones, urgencia es tanto lo que es dolor como estética. O sea, por ahí se rompe un diente adelante y no tiene dolor, pero sí es una cuestión estética. Y dolor, todo lo que tenga que ver con respecto desde una pulpitis, que hay que hacer una apertura o una extracción. Bueno, son varias las posibilidades de dolor en la boca. Y el horario, eso es otra cuestión. Nosotros tenemos que espaciar, según los protocolos, dos horas entre paciente y paciente, para lo que es la apertura del consultorio, para airear, para descontaminar, para sacarnos la vestimenta. Entonces, el horario va a ser el horario habitual, nada más que tienen que ser espaciados cada dos horas los pacientes. Y solicitando turno previo, ¿no? Exactamente, exactamente programado, que el paciente venga solo en lo posible, cuando es niño, bueno, que venga obviamente con un solo de los padres. La sala de espera se está adecuando, sin revistas, sin juegos, tratando de minimizar todo lo que esté al alcance de la mano de cualquiera de los pacientes. Y bueno, como decís vos, con turno previo, hacer la consulta. Matías, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, Matías Efin, el presidente de la Asociación Odontológica del Noreste. Aclárame un poco la situación y dejame en claro también que, en cuanto a la odontología, solo se atenderán urgencias, y como alguien marcaba con turno previo. Muchas gracias, Lucas. Muy completo. Nos reencontramos mañana. Un saludo hasta mañana.